Hola a todos y bienvenidos a esta lección. Soy Julia, vuestra profesora nativa de Inglaterra y estoy aquí para presentaros la lección 5. Hoy vamos a tocar un tema nuevo de gramática. Se trata de los adjetivos demostrativos y posesivos. En inglés y según el libro de gramática distinguimos tres tipos de adjetivos. El adjetivo calificativo, el demostrativo y el posesivo. Básicamente un adjetivo es algo que acompaña a un sustantivo y que señala una condición o una característica. Un adjetivo calificativo puede ser gris, por ejemplo. Este vestido es gris. Gris es un adjetivo calificativo. El adjetivo calificativo lo veremos en la lección 6. Hoy vamos a ver los dos otros tipos que son adjetivos demostrativos y adjetivos posesivos. Estos adjetivos demostrativos nos sirven para marcar una distancia o una distancia temporal entre la persona que habla y el objeto o la persona de la que se habla. En español se traduce este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquello, aquellas, aquellos. Si por ejemplo digo, este vestido es gris. This dress is grey. Ese vestido es gris. Aquel vestido es gris. That dress is grey. Hay una distancia. Entonces el demostrativo es muy común. Se usa mucho en español como en inglés. Entonces ahí la dificultad es más entre plural y singular. Y también la pronunciación de this con s. That. These con z. Es un sonido como una z. These y those, también sonido z. This, ese. That. These, those. Ahora pasamos a los adjetivos posesivos que sirven para establecer una relación entre una cosa y una persona. Nos indican que una cosa o persona pertenece a algo o alguien. Si le digo, por ejemplo, mi vestido es gris, mi es un adjetivo posesivo. En español entonces será mi, tú, su, nuestro, vuestro, su y las formas plurales. Y en inglés sería my, your, his, her, its, our, your, their. Ahí otra vez se trata de una dificultad en cuanto a la pronunciación. Hay muchas vocales, cortas, largas, dobles. Entonces hay que trabajar mucho la fonética. Y mi consejo favorito, ya lo sabéis, es escribir cómo os suena entre paréntesis. Cómo os suena para uno que habla español. Por ejemplo, os digo, their, their, sería E-A. Their dresses. Sus vestidos. Their dresses. Sus vestidos. Lo mismo pasa con my. My se escribe Y, pero se pronuncia a I. My. His. La S, a pesar de estar así escrito con S, his se pronuncia como una zeta. Entonces también hay unos sonidos de consonantes que no son tan obvias. Entonces escribir también, si hay un sonido que no es tan obvio, porque inglés no es fonético, el inglés no se pronuncia como se escribe, entonces cualquier pista, cualquier manera de recordar cómo se pronuncia, escribirlo. La lección 5, como las demás, consta de 5 partes. Ahora os voy a dejar estudiar el diálogo, el vocabulario, la gramática, las preguntas y respuestas y volveremos a vernos para la parte que se llama repaso, donde simplemente reaparezco y aprovecho para compartir unos consejos y ayudaros a pronunciar con más confianza, hablar con más confianza y siempre con un enfoque en los sonidos vocales y la transcripción fonética, por supuesto, y unos ejemplos del día. Ahora os dejo estudiar y nos vemos un poco más tarde. Hasta ahora.